¡Suscríbete! No sé, pero silencio. ¿Qué es el eléctrico el Scrapy? Madre mía, ahí es la puerta de la casa. Tú dale caña ya eso. ¿Qué haces, Wasabi? Coño, irme. No le voy a dar el Scrapy que enfrente, ¿no? Sí, sí, está bien. Bien hecho. Pero no cae detrás de base. Salió uno. Muerto, muerto, muerto. No se han enterado, ¿eh? Todavía, me ha visto a mí, pero ese no se ha enterado. Salía otro en la entrada, se metió. Es que no tengo espacio. Un blanquito. Iba full el de ahí. Sí, los dos. Bueno, es que tengo que poner la tier. Tierra. Una arriba en ventana derecha, le di. Ha subido con Lader, Deo. Dejar al Builder ahí, atentos. Sí, 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 que hay costuro. Para sitio y para cama, porque si morimos ahora… Deo, ha subido con Lader en la esquina esa. Eh, me la dio durísimo, ¿eh? Es que no podemos permitirnos morir ahora. No sé si poner un saco aunque sea por aquí. Esta es la de la izquierda ahora. Le he pegado aquí. Un parra lleno. Si no, es fácil ir para petar o no. Sí, podría no ser el compón para atrás. He pegado otra. Aquí encierro los muros y hago el compón. Tiro muro, tiro muro, tiro muro. Tiro muro, tiro muro. Necesitas espacio. Ahí, ahí. Te tiro un montón de muros. Ocho muros, creo. Toma, aquí tengo. Mierda. Tú tiras una cosa y yo… Mucha, mucho, muerto. Muerto, muerto. El de arriba. Vale, vale. Ali. Cuando pueda ya se pueden poner la arma y las balas. Vale, ahí dejó la… Ah, ¿quién lo cogió? Vale, vale, vale. Yo la pongo, yo la pongo. Las HLMG, ¿no? Sí. El Scrappy, puedes pegarle un poco más. Sí, sí. Dame un segundo. Le pongo las HLMG y ya está. Pasa, pasa, pasa. ¿Tiene low? Tiene low, tiene low el Scrappy. ¿Así? Sí. Cuidado, cuidado. Le di hit. No, otra vez, otra vez. Ahora tiene andar. Vale, son cuatro, ¿no? Cuatro corretas, ¿no? Sí, ahí. Habrá otro en enfejado, eh. Vale. Tiene rocket launcher, el del RUF. Le di hit. Nos tira a Pepo, bueno. Nos tira a Pepo, bueno. Lo coló. ¿Te mató? Tiene la escama. Sí. Está puesta. ¿Te mató? Tiene que poner la escama, ya. Yo no tengo camas. Te tienes que dar a la escama, Deo. Cuidado, cuidado. Tíate, cuidado. Tíate kill y te descama. Saldrá. No, se apunta con el Neymi. He matado el del lanzapepo, creo. Pero son dos, hay otro. Son tres. Te están conectando más, eh. En la pajarera están subiendo. Necesito cama. Está puesta, está puesta. Te tienes que pegar kill y te aparece. Yo no tengo camas, tampoco. La, la, la estás dando por... La irá poniendo, la irá poniendo. Poco a poco. El bull tiene el... Ah, porque no tiene... Claro, porque no tiene... Exacto. Está buena. Ahora me la das y no voy a tener cooldown. No te preocupes. Decimos para poner el bull, le sale. Ahora. Muerte de ser. Buena. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Che, no lo tengo en mi kit. Dejamos mi kit como un retake. Cogemos kit de taquilla, ¿sabes? Puedes meterlo directamente en tu... En una taquilla de sobra, eh. Es que no entro. No lo veo aquí en esa banda, eh. Lo dejamos en la mochila, igual. Si es mochila... No pasa nada. Ah, pégate aquí, ya está. Pégate aquí. Ahora. Sí, sí, pero me refiero que... Dejen la mochila ahí para... Te pongo el golpe en la mierda, eh. O en la entrada. Tengo aquí la HLMG, eh. Para la torreta, eh. Va a dar un par de marcos, boludo. Va a dar un par de marcos, boludo. Va a dar un par de marcos a falta, eh. Macho. Lo hemos matado, lo hemos matado. Fumado. Yo no le doy ninguna, Julio. Ah, pues yo le doy hate, está ahí. Lo sabe. ¿Qué? Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. H y 82 balas. Hostia, perdón, no me gustan. Hola, se te ha caído la ropa, ¿no? Se te está cayendo la ropa. Sí, da igual. Me ha pillado, bro, me ha pillado el espalda dándole el HLMG. No tenía hueco para todo. No me lo has dicho yo algo. No, no. Se pone. A mi me dio el que me dio No voy a venir a curar Bueno, listo Eh, vamos Estamos llegando Estamos llegando Sí, está por fuera el campo Voy a lootearme a ver A ver si puede Confío en sí que a la vez que me vaya a lootear La han matado, la han matado Ha cogido mi AK No, está aquí que es blanca y no la veo Hay dos, eh, a la derecha, cerca Ya están puestas todas las troneras Pongo a la torreta encima de la entrada, ¿vale? Hay un tío abajo disparando, ¿vale? Abajo del tío El de la MP está muerto, bro Derecha, ventana derecha se ha caído Un puerto Hay que estar en el armario de ese acá Hay que estar en el armario de ese acá A la puerta, ¿no? Como me dijiste ¿Qué hago? Pusho con ustedes, salud ¿Usted? Hay que estar en la puerta Desde mi posse puedo estirarlo bien, eh Eso le ha dado 100% Toma Bueno, le he dado Le he dado En el plano humano Roto Ahí sale el armario ya, eh Mega, me espero O lo parto ya de una y vas Y voleas Sí, pártelo, pártelo de una Roto, roto, roto Ey, si le rompen la paja Esa la tenían No la tenían mejor Derecha, derecha, derecha No lo veo, de negro No, no, vengas acá Vengas acá Pero, ¿qué viene acá? Si estoy yo acá Lleva a frente Ahí no tengo benditas Le pegue a la izquierda también, le pegue dos Ha podido caer, eh Vale, buena Si quieres, trate a ese lado Me pegue ventana, eh El otro está hacia ellos Por ahí habría un puerta omega, eh Ya, ese está full grife o qué? O puerta omega, voy Tiene puerta, tiene puerta también Voy, voy, me pegue Creo que está en la ventana, está en la ventana creo Estoy, estoy, estoy full pegado Muerto al arriba, creo Uno de arriba, muerto Te lo parto, eh, omega, ya Ahí está roto, está roto Escuchen, hay counter por arriba 20, un casi 20, vale 20, 20, no sé 20, 20, 30 Muerto, muerto en la puerta No, 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 no Están malos grifeados, eh Vale, bien Buena Vale, ahora vamos patrás Listo, lo podemos poblear Sí, sí, ahora vamos patrás Están corriendo por la parte trasera del tejado, no sé por qué O sea, a ver si están tirando el luto o algo, eh No sé, están abriendo, subiendo y tirando patrás, os lo prometo, es algo muy raro No, porque este flanco se lo tenemos muy cogido, dando la vuelta Sí, 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 para salir hacia atrás después de allá Dale Veo el hasi, de 20, detrás del... ¿Quién quiere pumilar? O sea, ¿quién es roguete? Muerto el hasi Pues que alguien pille conmigo, lo que pasa es que no se lo hago todo, ¿no? Buencio Dos launchers No, primero te voy a disparar, vea Muerto, una puerta, un segundo, me llamo a mi madre Eh, muerto con una puerta abierta Venga, mamados, venga Tumbo Ay, no sé, ¿dónde está? ¿De dónde está? Izquierda, izquierda, por qué Agarra más Vale, muerto Eli, el foco no lo metiste, ¿no?, al final No, porque no... Si quieres, lo meto, eh. Ay, me están llamando ahora para salir a comer. La puta madre, todo el mundo me llama ahora. No, 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 obviamente, voy a llegar tarde. Le han dicho nada, no. No puedes comer. No tenia Madrid. Pepeos aquí. Las pega ese, lleva body. Es un tío con pepeos aquí. El tío venía con las sacos y todo. Si lo veo, lo he visto cerrar la puerta. Tengo el cuerpo aquí delante. Y lo he muerto. Pero bueno, está muerto. Pero no, le voy a abrir la... Omega, pillate una fila de pepeos. Y dejamos otra ahí. Le voy a abrir el compound nada más. Vale. Lo muero, lo muero. Vale, vale, vale. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Quirarlo entre los tres, si no. Entre de otra vez, así me da. A la izquierda. A la izquierda. Al mismo sitio, al mismo sitio. ¿Cómo quieres que se lo ponga, Dios, si no puedo salir? ¿Le he dado? ¿Le he dado también? ¿Le he dado por el lugar? No, 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 no. ¿La luz? ¿Qué me ha hecho entrar? No, 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 no. Sí, sí, pero dispara, dispara. ¡Para, espera, espera! No me voy a subir dice. Es que yo no sé cómo ha hecho la parte de arriba. Se ha tirado por todas las. ¿Tienen muros para que les ponga para hacia adelante? Ah, tienen que romperlos. Toma. Toma, solo puedes tú. Toma, te dejo aquí tres. Cuarto. Dale el último ahí. No, solo puedes tú, los tiene Krifes. Déselo, déselo. Claro, claro. Los pongo ahí, acérquense, acérquense. Dale. ¿Habría que petar el primer torreta? Claro, claro. Tengo dos ladders, tengo dos ladders. Ah, pero voy yo por más. Yo sí, yo tengo, yo tengo. ¿Los HVs quién los tiene para que yo vaya con los HVs? Están en casa. En la tierra. Se va a romper los armos. Vale. ¿Y eso? Cuidado, tenés que seguir con pan. Cuidado. ¿Y eso estamos bien? Sí, las HLMG. De la base de raid es la mena que tenéis. En 40 hay un HACI allí, eh. En la loma esa. Hay un HACI on Arti. Lo veo. Sí, le metí 3P para los... El horno, no tengo ni idea. Creo que 4. Por eso es los HACI. ¿Por qué entrevista el horno en los horno? En las torretas. Porque está bu... Así es. Un pepo, ahí está. Un pepo bueno, ahí. Sí, sí, sí. De alta, ¿atracas? No, de alta lo está trayendo. Tienes una a la derecha. No, no. Desde izquierda tienes una en derecha, en la entrada. Típico en medio muro. Típico en medio muro. No puedo ver las torretas. Desde la izquierda del todo, en el fondo madera de la izquierda del todo lo ves. Abajo izquierda de la ventana hay una. ¿Está abierto? ¿Ves la que te digo? Sí. Vale, sí, sí, sí. Vale, sí. Puerta abierta. La reja es de mierda. Han roto los... Sí. Esa es la puerta abierta. Tienes que romper la reja, eh. ¿Cuántos puntos son las rejas, tío? Sí. La reja es de mierda. Es una mierda eso. Claro, por eso está rotísimo. Es buena que la habían... Abajo ventana, abajo izquierda. ¿Ese eres tú el que está saltando y agachándose, eh? Sí, 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 sí. Estoy aquí. Normal. Le meto Pepo, bueno, entonces. Sí, me muero, bueno. Sí, ya la reja y la meto. Sí, ya la reja y la meto. No, la reja está roto, eh. La reja está aburriada con esto. Y lo que el coer te ha atravesado. Rota la reja de la izquierda y empezó a pegarle. Y la de la derecha. Y la de la derecha. La de la derecha es de la izquierda. No, no, sí. Ya no, ya no. Están abajo, eh, cuidado. Están abajo. A derecha de la puerta y izquierda de la puerta. Este está aburriendo. El de la derecha está aburriendo. El de la derecha está aburriendo. La de la izquierda a mí. Sí, sí, vale. La de la izquierda deja lo dejo de... Está muerto, eh. ¿Qué pones? ¿Qué? ¿Ha hecho V? Sale por fuera, eh. Izquierda, izquierda, izquierda. Voy a 10, tengo atrás, ¿eh? 18 ¿Le diste algo? Está rota, está rota Hay una derecha Está rota la de la izquierda Voy a mi cuerpo, voy a mi cuerpo Sale el ER, ahora sí Están entrando por fuera Están las ventanas de la puerta Por la parte de detrás, ¿eh? Lo veo como que se pique Detrás, derecha Vuelta derecha, Arctic Vuelta derecha, Arctic La torre está ahí Va a haber que meter una torreta más Al lado derecho Fumao, por su lado hay un Arctic, ¿vale? Que se lo entrepáis Sí, pero ¿dónde está el Arctic? No se le puede dar Muerto del lanzapepo, pero No se lo mató Vale, no podemos morir, Max Ha abierto la puerta Le he dado Buena No rematadlo, ¿vale? Que lo que intenta es si le as... Creo, ¿no? Ese por qué abre, ¿no? Te dejo el... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Está vivo, está vivo, está vivo Está vivo Si, que si, que si ¿Tienes... ¿Tienes vendas? O sea... Sí, 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 sí Toma la puerta Derecha, tumbado también ¿Dónde lo estirás? El arma en tu cuerpo, Nate Eh... Derecha, derecha Derecha, derecha Ahí, ventas ¿Te prendas ahí? Me bajo un momento Ah, ya la tengo, ya la tengo Tienes la torreta esa, ¿no? Sí, sí, agarra la, tío Ok Arriba, arriba Arriba Buena Buño, buena ¿Rota? Ha caído No, no, la ha puesto mal Ya no se puede... No se puede... Eso es cierto, eh Esa es la otra puerta Esa es la otra puerta Eso le perjudica ¿No está la torreta de derecha? No, no está Mete un pepais de alta Ya te digo ¿Dónde? Voy a ir yo por Mets Para roto, para roto Para roto, para roto Salta a la izquierda Salta a la izquierda Yo tengo, yo tengo, yo tengo encima Tengo nueve Traigan más, traigan más Igualmente Estás comiendo mientras rodeamos Vale, pues el que pueda que traiga Que venía de casa alguien, creo Yo, pero el boy no me va a ir con un AK Pasame, pasame Hay que meterla ahí, traca, mira Toma Vale Vale Pero si hay alguien que pueda traer Si no doy un viaje ahora, yo Si Ahí Eh Está en la ventana de abajo Si, por la... Nada Dale, dale Te sigo Están arriba, Deo Arriba, venga Arriba Sí, está bien, está bien Más arriba, no Pero la piedra No te has ido No te has ido Ahí, 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 ahí No te has ido Ahí, ahí, ahí Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien, mira, ahí Ahí donde he disparado Ahí Se ve la garasher Pero deje de tirar de la piedra, cabrón ¿Dónde? A la garasher A la garasher En el carro Está muerto, muerto, muerto Yo tengo 5 Yo tengo 5 Tengo 5 Eh, a mí no Dispar, dispar, dispar No te cruces, deja Deo No te cruces Toma, toma Deo, pilla Tengo un incendio Hay uno que viene por la derecha pegado a los muros Tengo un incendio Puro Se fue para atrás Se fue para atrás Sí, se fue para atrás He dado hit y todo ahí Cuando me dijeron 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 Cuidado, que está arriba No, no, no tira arriba del todo Ahora, ahora Ya entramos No tiramos, no tiramos No tiramos Tómenle la shooting Tómenle la shooting Y el fuego Derecha hay dos, eh Derecha hay dos Tira el pe por dentro Está el open, está el open Está el open aquí Está el open ahí Ok, no tiro más Derecha a los muros Me meto con un par de pepo Me meto con un par de pepo Estoy dando hit abajo No sé Me estoy curando Un segundo, mega Sí, yo sé ¿Dónde está dentro? Eh, eh, eh Cuidao, cuidao Ese, ese Lo maté, lo maté En los muros En los muros En los muros Pero especificar la info Por ahí, por ahí ¿Dónde estoy disparando? Luteame, mega Está ahí un harping Muerto, muerto Bueno, bueno Le he ido la arma No lo veo, no lo veo Voy, voy, voy con HV Estoy entrando En las taquillas Os abren Os abren Os abren, eh ¿Tienes las HV? Sí, sí, sí Estoy subiendo Abriendo arriba de nosotros Aquí arriba Está abierto esto No tienes la DART No tienes la DART Estoy RUF, chaval, eh Mi cuerpo, es mi cuerpo, es mi cuerpo Mi cuerpo, es mi cuerpo Mi cuerpo, es mi cuerpo Fumad por donde No estáis ahí dentro Abrió, abrió al otro lado Pero no estáis ahí dentro La Shuty Acá, por esta escalera Por esta escalera Saltás a este techo No tengo laca, eh Vale, es que estaba mucho más arriba Estaba mucho más arriba Te metes acá ¿Tienes los HVs, trocas? Sí, toma Toma Eh, no abre ahí Acá arriba Muerto, toma Toma la HV Que uno suba aquí, bro Estoy muerto, estoy muerto Vale Estoy muerto, no sé Ahí es la vuestra, eh ¿Dónde? Desde los PIC Desde abajo, ¿no? Estoy muerto, no sé, eh Cuidado Vamos rompiendo la torreta Por el compound por dentro Me ha matado A la izquierda Corta los dos Qué buena Buenísimo, grande ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí detrás tuya Ahí detrás tuya Ahí detrás tuya Ahí ha apagado, ahí ha apagado Ahí ha apagado, ahí ha apagado No, no, no De tu izquierda, de tu izquierda ¿Aquí mira la ves? Mira, te alumbro, te alumbro Te alumbro, te alumbro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hay un NAC Hay un NAC Aquí dentro En 3-10 Dice, la puerta de garaje ali Se os metió un NAC Ahí en el core, chavales Sí, sí, se metió en el anillo Os ayudo aquí, tío Tengo que tomar la shooting, boludo No, cuidado ¡Es que es lo agrado, tío! Muerto el de ALR con la puerta abierta Ahí No te la agarró nada Buena Buena Ya sabes lo que no tiene eso No tiene... Hostia, cuidado Estoy lootando en el ALR para que no se lute más No, para el reporte, pero llevo de una vez A romper la pata a otro, eh Yo no paro, tío Puede que hayan movido el punto ¿Mini? Eh, no hay peposis Sí, esta pasión, pero llevo de una vez Ahí está subiendo por el ladder Buena No consigo subir, tío Es que falta un ladder ahí, tío Por el otro lado Ya puede subir, eh Eh, tracas Agárate un NAC de casa, boludo Tuve que agarró todo el lado, eh Nah, estoy muerto, tío No se puede subir por ahí O yo no soy capaz, tío Eh, meten unas ladders En mi cuerpo había Eh, banqueo cosas, tío Hay que saltar por el muro de ahí de la derecha No hay peposis No hay peposis, feeling media de pólvora Sufre, diría Ah, que es esta noche, bro Estéis de puta madre ahí vosotros, chavales Vente con visión nocturna, también Yo tengo una, eh, te la puedo dar Me voy con la torre Yo voy con visión nocturna Vale, claro, o sea Está bajando uno Por la montaña Acaba de abrir eso y cerrarla, tú Te quedaste no mirando Se lo abrió este NAC Que nos jode demasiado, eh Creo que han movido Pepos, eh Podría ser como hijo de Wasabi arriba En la parte de atrás En una pajarera, seguro Puede ser Vamos al roof y le petamos Y hay que petarle todo Acá Ahí os voy a llevar a Chubes Eh, ¿alguien puede hacer esto? Creo que nos hemos quedado sin tela No lo sé No, Yoka Yo tengo tela, eh Si queréis Vale, vale, no digo para hacer meta aquí Solo como dato Escúchame, Chaka ¿Puedes hacer más a Chubes? Sí Creo que hay que tomar el cof Al final hemos roto un normal escudo Porque si movieron a la pajarera Como… Solo nueve rockets Pero los nueve rockets Están abajo derechas, ¿sabes? ¿Y están enfeados? Sí Vale, he visto donde tienen las camas Detrás de esas dos puertas de garaje Tienen las camas Cabrones Que es que… No es porque me caiga Es que hay un puto marco a la derecha Y hay que saltar en medio muro de la derecha, ¿sabes? Cuando una ladera aquí en esta pared Te subes al muro que hay que subirse, ¿sabes? Pida, pida, pida Y no subir aquí arriba y de aquí Saltar aquí a la derecha, ¿sabes? Sí, sí ¿Dónde quieres ir? ¿Se subirá por otro lado? Están subiendo el roof, eh Sí Aquí arriba Yo he subido por fuera, eh Dale, yo he subido, yo he subido Ahí, en esta Esa Y luego hay otra Y luego hay otra Perdón, eh Vale, pero yo quiero ir a la pajarera, que sea wasabi Sí, está bien Están subiendo, ¿ha visto su interés por subir y no disparan? Ojo, eh Han movido los pepos, sí Tienes razón Al roof, ¿no? Sí, por ahí Porque aquí fue Este roof, este roof Vamos a subir roof Vamos a subir roof Ahí, ahí había Sí Me disparaste Me disparaste Me disparaste a las camas, eh Holden acá a las puertas de garage y las van a ir a abrir No hace falta que le disparan las camas, no hace falta Holdenla, holdenla Hay uno arriba con HMMG O con armas No, el roof somos nosotros, eh Ok, 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 está en full roof Eh, lo que quiero saber Me daría falta Una puerta ahí, por qué tal ¿Dónde está petando? ¿Dónde está abriendo ese tic? Será un nacho, güey Ah, es heavy, voy a Milton ¿Qué tal? Alguien puede tirar explot acá arriba, al roof No more loot, no more loot Alguien puede subir con explot al roof No, 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 no Le tiré un pepo más Oh, shit Yo tengo un pepo también, no me ha No, no Ay, Dios mío Me cae Me volveré a morir, tío. Otras camas. Me volveré a morir, tío. Otras camas. Me volveré a morir, tío. Tienes que romperlos. Yo no tengo malas. Sí, sí, sí. Voy, voy, voy. Yo tengo un MP5, ¿vale? Las camas son. Joder. Es más. Las camas se le romperon las camas, ya. Creo que no tienen ni armas en las taquillas. Puede salir nada, que es de aquí. Escúchame, creo que son los de la HQM estos, eh. ¿Tú crees? Sí. No sé. Traje, 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 pero... Muerte otro. Creo que no los quiere, ya. Es que creí que el Rufy iba a tener torretas, pero no. Ah, si quieres podemos ir a petar. A ver, urbeiii. Está mejorando. Está mejorando. Hay que ver dónde mejoras. Aquí abajo, aquí abajo. Va a petar para abajo, va a petar para abajo. Vente, Deo, vente. Estoy petando para acá abajo. No, no, no. No, no, no. Creo que muerto ese. Muerto, muerto. Espere, espere. Deo, ¿tienes PP? Sí. Vete ahí abajo. Pero, ¿no quedan muchos? Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. No quedan muchos. Intentar... Sí, sí, tira. No te tires, no te tires por algo. No, no me tires, no me tires. Es el R que estoy petando. Yo, yo, estoy petando dos camas. Vale. Vale, acá hay que petar. Te voy a matar. Lo hemos casado. El primer vete ahí está muerto. ¿Dónde? ¿Has visto? En el anillo. ¿Has visto? ¿Has visto o te pillo los dos? Eh, pues sí, habría que traerlo. Toma, toma la M2, eh. Y el muro está a 4.50. ¿Cuánto tiene su? En el cuerpo, en el cuerpo. Tengo P. En casa, aquí, en la R.B. ¿Has visto? A no ser que lo cogierais Me van a dejar cosas No, no, me van a dejar cosas Vamos a seguir hacia el core Se fueron por la parte de atrás del open No, están en primer piso Yo estoy a una puerta de atrás Ponte tu equipo, traca de ahí Por donde salís, tío, de aquí De la ventana, Ale ¡Aquí, tío! Estoy muerto Es que si no hacía falta que me lootearas Yo no estoy looteado Ya, no, pero si no digo eso, digo que me digas Que lootee ahí, ¿sabes? Lootealo, lootealo, sal de ahí Voy o me hago cuatro pepo Dale En casa no hay para hacer más mets Voy a pegarme kill y vengo con otro me No, en el mini, aquí Pégate un salto Voy yo para allí con el mini Y que traigan los coques también Claro, claro, por eso Traigan pepo, traigan dos Chilear, seguir ahí atento Está de puta madre, chaval Estamos bien, estamos bien Si lo digo porque ahora soy dos menos No es por otra cosa, eh Que soy dos menos Solo por eso Está en su gap del open Alguien que esté arriba Me puede mirar eso, el gap del open La tronera ¿Quién es Agustino? Yo Vale, vale, vale No te lo tengo No te lo tengo Sí, 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 yo vengo con otro foot Tengo, tengo un pote alto, pero no te lo tengo Tengo un pote alto, pero no te lo tengo No 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 La tercera La tercera Tenemos rodeados a los tipos O salen por el jump up Solo habría que foldear el jump up Para subir por un lado contrario Salen por acá por la puerta de HQ esta, bolu No tienen otro rato Están en el anillo, eh HQ, ahí En pose alta Vente pa' arriba Me parece mal What? ¿Qué trago? No tomo atrás Necesitan metal Tengo toda la calle, eh No, estoy bien, estoy bien Escúchame, Diego A ver, déjame... No, Diego, ellos moviéndose Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Es otro Eh, abajo, abajo Por el lado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Tengo Kikos, tengo Kikos Tengo Kikos Eh, we have no more loot Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Te traigo una fila de pecos, eh Me voy pa' arriba Tírame Tienes Tienes No No Tienes Si, no Tienes Se rompió Tienes 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 He dado skip, se me ha matado A mi, a mi, a mi Ahora vengo Tíralo ahí si quieres, anéjate un poco Tiro, tiro, tiro Tira uno Ya, ya, la escalera Tíralo, tíralo Venimos un mes mal Hay que petar ahí, hay que petar Si, si, si Tírame uno para... Toma, tres, tres Y no cruce ahí Se abre, mete el Kiko, se abre Eh, mirando a base derecha No sé si habrá dado la vuelta por el otro lado Uno más y se rompe, creo Va, nada No, no, más Le doy, le doy Se pone, matala Dale, chill, chill, espérame No le veo al del top, pobre Ya, bueno Me ha matado, me ha matado, en core Me ha matado, en core, me ha matado No, no cruce No cruce No cruce En el open, ya arriba Me ha matado Me ha matado Me ha matado No, no cruce No, no cruce Te vino una de las, me estoy diciendo Que en gran... Me murto desde nuestro lado No sé porque se me tiran adentro Me murto desde... Estira Estoy muerto, estoy muerto Van con ACA, tío Algo es mi ACA La de ACA Se ha demolido algo, ¿no? Se ha roto, se ha roto Voy, voy, quita, quita, quita La voy a la cheta Nadie no hay nada Me han movido Hombre, lo han dicho, ¿eh? Me han movido abajo, porque arriba estaba más complicado ¿Dónde podrían haberlo? Mmm Por culo, ya Aquí está todo, ya abierto No sé dónde Es un hielo Por favor, queréis subir donde las camas Me matáis Escuchame Cuando ganamos la puerta de las camas Alguien tendría que haberse quedado Algo Este es el que mató a vos Hay que holdear cada posi, boludo, que vamos tomando No sé por qué Si no, yo me quedo acá y holdeo esto Yo holdeo las rampas que dan a Lope Holden el ping de la tronera de Lope Y nada más Y looteen todo lo de adentro Y uno que vaya acá más Con eso estamos bien Ya está Me tiro, me tiro, me tiro Para, pasa ahí, vení, vení arriba, vení arriba Vení arriba ¿Por qué no? Porque vení, vení Vení que te... Arriba Mira Vale Eh, yo estoy sin balas de AK Había dos tíos aquí queriendo poner una puerta en el núcleo Como dice, digo, cada uno una posi aguantando ahí Uno en las camas y ellos no nos la lían más ahí ¿Vale? Cuidado Una Python cubriendo abajo Acá Acá Mirás acá Voy a dar un viaje Me estás metiendo con Ali, tú Si Es que no para de matar los dos peras, eh A ver ¿Quieres... ¿Quieres ver? ¿Neyla? ¿O Wasabi? Eh, yo tengo, eh Vale, vale, ahora sí quería No hay nada, no hay nada ¿No hay nada? ¿Vale, vale? No Ah, you're the horn Ah, you stupid bitch Ya te vas a un estar nada, tío ¿Cómo se puede? No, 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 no Vamos, vamos a ponerle uno Si Si si, dale, dale Aca hay uno muerto, eh Aca anda, mira Es que me parece un pelado ¿Cómo puedo tener casa? Tú me has roto un mega A mí no, por mala suerte No te va a dar Esto está grifeado a chapa, jabón Tú le vas a romper a nivel 3 Algo le podré quitar, aunque conmigo tenga uno, el resto que lo abramos lo tenemos nosotros, algo le podré abrir. ¿Quieres que vaya a hacer un viaje contigo? Llégate, llégate. Y esta habitación, ¿eh? ¿No la sabes abierta? Sí, esa vamos a tratar. Vamos a traer más lejos. ¿No habéis dicho los externos? Sí, pero esas están tocadas. Las dos cosas. Y aquí arriba hay más habitaciones. Madre mía, que... Sí, pero lo que hay entre los pencores y arriba son los piques. Hay puertas de garaje. Pero si es que ellos también pueden ladrar, pero que... Que aquí, o sea, yo estoy llevando ahora mismo... Que no logren metal, armas... Sí, no, no, no. Es que es lo que te iba a decir. O sea, hay un montón de cosas. Pero así encima llevo 200 de HQ, 60 explosivos. ¿Cuánto es esto? Tres, seis, siete mil de azufre. O sea... Más nueve pipos que le hemos quitado. Más nueve pipos que le hemos quitado. Es que coño, que azufre y cosas se le han quitado. Claro, que yo no sé el tío... Yo creo que no tiene más, ¿eh? Yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Lo he visto porque lo he visto subir y tirar para atrás. Dos veces. Subir y tirar para atrás. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Mañana venimos de vuelta. No, vamos. Vamos, tal. Yo le he quitado todos los armarios. Sí, sí. Me estoy llevando todo esto para craftear más y vengo, ¿eh? Claro. Yo no tengo prisa. Hombre, si me traigo un ejemplo. Eso, eso. Vamos a... Vamos a asilarle la base. Vamos a asilarle la base. Es lo peor que puede hacer. Tocarle los quejones a alguien que te está raidando. No, es que se ha colado uno para adentro y ha cogido uno acá. Sí, pero no... No deberían de tener nada, ¿eh? No está vaciado, ¿eh? No está vaciado, ¿eh? No está vaciado en la tierra. Pensí que le he roto los dos worlds level 3, yo los he roto. Ah, que tenían dos worlds level 3. Sí, sí, sí. Y el sistema industrial se lo estaba rompiendo. Estoy... No, no, pero está bien lo que hice, Gonzalo. Está algo. Estoy lleno. Está algo. Yo no sé si tienen cosas en alguno de tus cuartos, pero no sé. El mini no tiene lobo. Voy con 500. Pero, oye, por mí ha sido de locos. Super GG y super clean todo, ¿eh? Sí, y super clean, exactamente. Da. Ya se va la fuerza de las cosas de mi lengua. Gracias.